Bueno, las 10 de la mañana con 19 minutos, preciosa la mañana de miércoles, sigue subiendo la temperatura, nos espera un día lindo. Vamos a saludar al intendente de Lago Puelo que está en línea, Augusto Sánchez. Hola Augusto, buen día, ¿cómo van? Hola Samila, buen día y buen día para Pedro también que hablamos. Bueno, sí, aquí estamos, aquí estamos manteniendo el distanciamiento como corresponde. Bueno, lo invitamos a Augusto un poquito a esta altura del año para hacer un repaso, una evaluación. Ha estado además, y ya lo habíamos comentado la semana pasada, creo que el viernes, jueves o viernes en Rawson, bueno, y han surgido algunas novedades para comentar también a toda la comunidad, Augusto. Sí, estamos terminando un año complejo, un año que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, pero bueno, como parte del trabajo de todo el año, sí, el viernes viajé a Rawson, viajé el jueves y estuve todo el viernes en el horario de la gobernación y básicamente la reunión más importante y que trabajamos con el ministro de gobierno, señor Grazini, y con el secretario de bosques, el ingeniero Robeta. Ahí seguimos avanzando en este trabajo que se viene haciendo hace varios años, pero que en los últimos meses hemos acelerado, digamos, las gestiones, para que parte de tierras que tiene bosques dentro del ejido de Lago Pueblo, que tienen bosque implantado, bueno, pasen definitivamente a hacer del municipio de Lago Pueblo, ¿no? Es un trabajo muy fundamental para nosotros porque nos va a permitir esa tierra, bueno, darle diferentes destinos. Uno de los destinos es para que los vecinos, aquellos que reúnan los requisitos del registro único, puedan acceder a una tierra, ¿no? Así que eso es por un lado, después parte de la tierra va a tener un destino productivo también, porque Lago Pueblo debe seguir manteniendo su perfil de producción primaria y ojalá que con el tiempo esa producción primaria la podamos transformar, ¿no? Ponerle valor agregado. Pero Lago Pueblo o todas las comarcas deben seguir manteniendo nuestro perfil agrícola, ¿no? O productor primario de fruta fina, pero también de alimentos, que creo que es una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia. Si seguimos comprando, digamos, los tiempos han llevado a que gran parte de lo que, con lo que nos alimentamos viene de afuera. Cuando hace 100 años atrás, digamos, a partir del 1900, la producción de alimentos para la gente que vivía en este valle era de Acamí. No digo volver a las técnicas de producción de esa época, pero sí creo que debemos repensar y tratar de estimular nuevamente que haya más producción primaria, ¿no? Sobre todo de alimentos. Cuando hablamos de este convenio que se va a firmar, Augusto, ¿de qué espacio estamos hablando? ¿Qué cantidad de hectáreas? Esa es una información que no quiero decir hasta que firmé. Bueno. Porque no quiero generar falsas expectativas y tampoco la ubicación, pero bueno, es un acuerdo muy importante que, si todo sale bien, digamos, si gobierno y las distintas áreas hoy legales de la gobernación trabajan, Este convenio lo tendríamos que estar firmando, según pidió el gobernador, el 29 o 30 de diciembre, y si no va a tener que ser la primera semana de enero, pero ese convenio también lo que entendemos tiene que ir después a la legislatura para que sea ratificado por una ley. Claro. Lo que nos va a permitir es el traspaso y que bosques, o nosotros, mejor dicho, del municipio de Lago Pueblo pueda escriturar como propias tierras que hoy no, están dentro del ejido, pero no son propiedad del municipio. Una vez que esas tierras están registradas como del municipio de Lago Pueblo, es que podemos darle, disponer de... Sí o sí tiene que pasar por la legislatura. Sí, yo creo que es lo más conveniente también, porque ese convenio que implica, digamos, tierras y que implica bosques, que eso es un patrimonio, eso tiene un valor, tiene que ser ratificado por la legislatura, ¿no? Y que tenga fuerza el convenio, porque eso va a garantizar que perdure más allá de las gestiones, ¿no? De los gobiernos provinciales o de los municipios. Y que quede bien claro, se ha definido qué tierra es bien de pueblo y cuáles va a seguir administrando bosques, porque todavía hay bosque implantado que tiene valor comercial. Bien, Augusto, hablando de tierras, se había presentado al municipio un proyecto de ordenanza para otorgarle lotes a mujeres en estado de vulnerabilidad, con situaciones de riesgo y demás, pero, bueno, se está denunciando que se está dilatando esta situación en el Consejo Deliberante. ¿Se sabe por qué? ¿Por qué se está haciendo largo este asunto? No, porque esa es una propuesta, pero en realidad lo que están viendo los concejales y nosotros compartimos también, es que lo que hay que acomodar es el registro único, ¿no? O sea, el propio Consejo creó, allá por el mes de febrero, el registro único de postulantes o de interesados a acceder a la tierra pública en Lagopuelo. Y lo que hay que ajustar es ese registro y hay que incorporarle nuevas variables de análisis, de valor, digamos. Pero yo creo que tiene que seguir manteniéndose el registro único. No hay que empezar a generar distintos mecanismos de adjudicación o de valorización de quienes pueden acceder a la tierra pública. O sea, cuando hablamos de ajuste... No generar excepciones, sino incorporar a este nomenclador, digamos, estas alternativas. Sí, porque a mí me gusta entender que a veces para tomar una decisión, cuanto más elementos de análisis hay, la decisión es más correcta, es más objetiva, ¿no? Si se tuvo en cuenta, digamos, para este registro único cinco o seis variables, bueno, hay que incorporar más variables a tener en cuenta para que den el puntaje, ¿no? Pero el registro único es un mecanismo muy, entiendo yo, muy transparente, muy profesional. Y lo que hay que hacer es incorporar, digamos, si hay situaciones a incorporar, como podría ser de violencia de género, con más puntaje, bueno, hay que modificar ese registro y dar más puntaje, ¿no? O alguna otra opción que vaya apareciendo, ¿no? O si hay que dar más puntaje por discapacidad o más puntaje por madre sola, digamos. Es lo que hay que ir incorporando al registro. Las variables, cuando mencionamos, son bastante parecidas a las que maneja el Instituto de la Vivienda. Sí, sí. A nivel provincial. Fueron tomadas de ahí, pero bueno, siempre se pueden incorporar nuevas variables para la puntuación, ¿no? Y que sea claro para todas las personas. Y hablando del Instituto de la Vivienda, ¿se está trabajando, se está dialogando con este instituto para justamente acompañar a estas familias que les son otorgados los terrenos? Estamos haciendo distintos trabajos. Uno es por ahí, con el IPB, ¿no? Pero también, fundamentalmente, estamos trabajando con suelo urbano de nación, porque para poder urbanizar bien, bueno, hace falta recursos, que los tiene hoy la nación, ¿no? Y para poder dotar a los lotes que estuvimos entregando con los servicios que corresponden, ¿no? Así que son distintas líneas de acción, ¿no? Buscamos por todos lados para conseguir la vivienda, que en definitiva, una cosa es lotes con servicios, ¿no? Que es hacia donde apuntamos. Y lo ideal es lotes con casa, ¿no? O sea, vivienda, porque el problema no es... El problema siempre es la vivienda, digamos, porque uno puede entregar un lote, que si no tiene servicios, es una situación. Lo mejor... El segundo paso es lote con servicios, pero lo ideal es lotes con vivienda, ¿no? Con la construcción. Así que también estamos viendo lo que... Cómo accedemos a lo que anunció el presidente ayer, ¿no? De este nuevo plan de vivienda, ¿no? Así que siempre es un trabajo de gestión, pero por eso estamos. Bien. Augusto, ¿y qué pasa con...? Porque, bueno, este año fue bastante complicado en cuanto a números, sobre todo. Y había obras que estaban en marcha y que se han ido demorando. ¿Esto cómo sigue? Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo con respecto a las obras. Las de Argentina hace, digamos, se vienen demorando, pero hoy estamos esperando que nos lleguen los fondos ya para el intertrabado que va a la Isla Norte. Está todo listo. Lo único que nos falta es que entre el dinero, que lo que nos comentaban de Argentina hace, que lo que sucedió es que ahora a fines de noviembre y diciembre, todos los proyectos de todos los municipios del país se autorizaron al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso generó un... Un embudo. Un embudo, exactamente. Y nosotros dentro de ese embudo estamos con dos proyectos, que es el de intertrabado y el lunes deberíamos estar sacando la licitación del ZUM que va para el Club Frontera. Y eso tenemos... Por el monto tenemos que hacer una licitación pública. Esas son las líneas de obras que van por Argentina hace y después nos quedan, que no entraron todavía en el embudo, esperemos que el año que viene sí. Son otras tres obras de intertrabado acá en Lagopuelo, ¿no? Y por el otro lado, venimos trabajando con el Enosa, porque yo no me canso de repetir que uno de los grandes problemas estructurales del pueblo es el agua, el suministro de agua, que en esta época del año tenemos problemas, sobre todo en algunos sectores de Radal, Golondrina y para Gentro Río, ¿no? Pero para eso venimos trabajando con el Enosa para hacer obras de fondo, ¿no? Obras que solucionen la provisión y la potabilización del agua. Lo estamos pensando para los próximos 30 años. Bueno, en eso estamos trabajando. No salió tan rápido como esperaba, porque esperaba que en septiembre ya estuviéramos en obra y no llegamos. Pero seguimos trabajando para avanzar con esas obras. Y después hay una serie de obras que tienen su vertiente por el lado de la provincia, ¿no? De Chubut. Que eso tiene que ver básicamente, digamos, no podemos avanzar por la situación económica de la provincia. Esto es lo que fue otra de las reuniones. Estuve el viernes en Ramson, que fue con el ministro Aguilera, ¿no? El ministro de Obras Públicas, donde vimos a ver cómo podemos seguir avanzando. Lo bueno es que el viernes me permitió firmar documentación, que faltaba que yo firme, que es para un proyecto de Plaza Joven, que es justamente para arreglar parte de la Plaza Central de Lago Pueblo y que es un proyecto que también tiene varios años y fue pensado justamente para acomodar un sector cerca del Skate Park y entre donde están los juegos, pensado como para que los jóvenes se puedan reunir ahí también. ¿Los fondos de provincia cómo van llegando, Augusto? ¿Se cortaron o van a cuentagotas pero van llegando? Solo no están llegando. Termino con este proyecto de Plaza Joven. Ahí lo que firmé y sí es una obra no muy grande, de un millón ochocientos, que bueno, está buena la obra para los jóvenes. En eso tiene que llegar la plata. Después lo que es cierto, todas las otras obras, digamos, se tendrían que haber hecho hace un año o un año y medio atrás, ¿no? Y sí se ha cortado el flujo de ingresos desde el lado de la provincia de Chubut. Por eso digo que con Chubut tenemos cuatro obras en cartera, pero no están avanzando. Sí nos han llegado unos subsidios que son para obras de gas, ¿no? Que es poca, nos llegó un subsidio de 500.000 pesos, bueno, que nos va a permitir avanzar con alguna extensión de red y algunas conexiones domiciliarias, ¿no? Nosotros tenemos una base de datos con los vecinos que, digamos, que están dispuestos a hacer un acuerdo, porque nosotros destinaríamos esos fondos o a la extensión de red o algunas conexiones domiciliarias, pero los vecinos eso nos lo devuelven en cuotas. Entonces, a medida que vamos recuperando, seguimos haciendo otras obras. Hacemos como un fondo rotatorio de obras de gas y, bueno, tenemos 500.000 pesos ahora. Tenemos un compromiso desde el viernes de que la provincia nos aportaría quizás un millón de pesos más para este fondo rotatorio y ahí podríamos ir avanzando, que es algo muy importante, ¿no? Para todos los vecinos poder tener su conexión de gas y ahorrarse la leña es algo que es muy bueno. Seguro. Augusto, y a nivel municipal, digo, con el tema de los sueldos, ¿ya ha podido pagar el aguinaldo la municipalidad de Lagopuelo? Sí, nosotros pudimos pagar el aguinaldo, el sueldo, bueno, en el mes de noviembre lo pagamos y hoy le estamos pagando a los contratados, hoy están cobrando a los contratados. Y nosotros, el municipio de Lagopuelo tomó de nuevo una parte de ese empréstito que llegó a la provincia de Chubut y el Consejo Deliberante cuando lo aprobó, una de las condiciones, podríamos decir, o una de las pautas que ellos fijaron es, bueno, que ese empréstito después se utilice también una parte para que a los contratados le podamos dar un plus, ¿no? Así que, como los contratados no cobran aguinaldo, bueno, les daríamos un plus recién en los primeros días de enero cuando llegue este empréstito o este crédito. Así que, por ahora vamos bien y, bueno, en general, enero, febrero y marzo son meses donde el municipio de Lagopuelo recauda bien. Esperemos que este año se mantenga esa historia o esa constante. En este momento se está debatiendo en el Consejo Deliberante, digamos, un aumento que nosotros hemos pedido desde el Ejecutivo respecto de la tarifaria y a la par se aprobará o no el presupuesto, ¿no? Municipal. Ah, Augusto, hablando justamente de impuestos y demás, ¿va a haber planes de beneficios para los impuestos pagados en términos, como suele haber todos los años? Sí, pero eso es lo que están debatiendo ahora en el Consejo, así que no sabría, no quisiera decir, digamos, pero va a haber los descuentos, digamos, para el que paga en enero, en febrero y en marzo. Bien, como todos los años. Y otro de los temas es el estado de la Ruta 16, sobre todo en la rotonda ahí con la intersección con la 45. Hemos visto en los últimos días al personal de Vialidad Provincial trabajando en la zona, pero ese sector está cada vez más intransitable. Sí, las dos rotondas, están horribles. Hoy justo consulté, digamos, al área nuestra de obras porque en teoría debería estar trabajando todavía el personal de Vialidad y me informaron que por una cuestión, digamos, laboral de ellos, no completaron ese trabajo justo en la rotonda, ¿no? Así que yo pedí que, bueno, por lo menos vayamos y pongamos algo con lo que tengamos, que será ladrillo intertrabado o arena o arena con cemento, pero algo hasta que vuelva, porque ya me avisaron que la gente que está haciendo el bacheo de Vialidad Provincial, ahora ya vuelve el año que viene, ya volvería el 4 o el 5 de enero. Sí, pero nos quedó esa rotonda en pésimas condiciones, sí. Y eso es algo que hablé también con el ministro Aguilera, digamos, porque en realidad yo le pedí como una obra muy importante para el lago Pueblo, que es afaltar de nuevo toda la 45 y toda la 16, ¿no? Sí. Porque si no, el invierno que viene, si nos agarra otra vez una lluvia sin haberse bacheado correctamente estas dos rutas, vamos a volver a tener ese problema, ¿no? Así que yo creo que Vuelo ya merece, digamos, una repavimentación o una pavimentación nueva de toda la 45 a la 16 y, bueno, eso entró en... Más allá de que lo veníamos pidiendo a través de Vialidad Provincial, que, bueno, el ministro lo tomó como uno de los proyectos a tener en cuenta para el lago Pueblo, no para el año que viene. Bien, pero eso llevaría un poco más de tiempo, pero ahora en lo inmediato, refaccionar o corregir un poco los baches esos que están ahí en la rotonda, ¿se va a poder hacer? Sí, eso es lo que estoy hoy. Bien. Ah, y algún... Que hoy, que hoy, 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 tienen que poner algo... Ah, hoy arranca, bien. No, no, porque yo averigüé y se fue el equipo que teníamos de Vialidad Provincial. Cinta parece que es uno de los peores lugares. Sí. Después, muchos de los lugares ya se han tapado, digamos, casi la mayoría, pero quedó eso, digamos, así que pedí que hoy y todos estos días, porque el equipo va a volver recién el 5 o el 6 de enero. Entonces, bueno, hasta el 5 o el 6 de enero, en ese lugar tenemos que poner lo que tengamos nosotros, que es los adoquines intertrabados o llevar arena con cemento, pero algo tenemos que poner. Y, Augusto, hay un detalle que tiene que ver, calculo, que con una empresa privada, justamente en esa rotonda de la 16 y la 45, se hizo un tendido de gas, ¿sí? El cruce del tendido de gas por debajo de la ruta. En la mano que va hacia Puelo, sobre la ruta 16, se está hundiendo el asfalto. Sí. Sí, esta empresa de ingeniería, que entiendo que trabaja para Camusi, rellenó con tierra que sacó de ahí, porque esto lo he visto personalmente, tomó tierra de ahí, de un montículo, digamos, de la montaña que estaba ahí, lo rellenó y se fueron también. Pero la ruta se está hundiendo, se dio el terreno. No sé si corresponde aquí que el municipio o la provincia le hagan los reclamos a esta empresa de ingeniería. ¿Cómo va a quedar eso? Porque la ruta se sigue hundiendo. Sí, es que la responsabilidad de repararlo bien, de toda esa zona, es de la empresa que hizo el trabajo de gas. Pero si nos quedamos... ¿Es el procedimiento correcto? Pero se fueron. ¿A quién le corresponde? Sí, sí. Pero nosotros reclamamos a quien corresponde, que es Camusi. Camusi le reclama a la empresa. Indistintamente de eso, nosotros le pedimos a Vialidad Provincial, con el bacheo que lo tape. Como nada de eso se está dando, en los tiempos que necesitamos, vamos a ir a poner hoy algo en ese lugar, ¿no? Pero la responsabilidad primaria inicial es de quien hizo el cruce del gas y no reparó la falta como corresponde. Mientras se hace todo el reclamo administrativo, bueno, tenemos que hacer algo. Sí, hay que solucionarlo, claro. Algo, mejorarlo por lo menos en lo inmediato. Sí, sí. Sobre todo en la fiesta, ¿no? Y llegada de turismo y de gente que nos visita. Augusto, una última cosita, que creo que lo charlamos la semana pasada, pero no había muchas novedades. ¿Qué va a pasar o la gente del Bolsón va a poder pasar para darse una vueltita, tomar unos mates al lago, ya que se abrió el turismo? Pero, sin embargo, los que viven de este lado no pueden darse el lujo de ir a Lago Puelo. ¿Esto cómo se charló? ¿Hubo algún avance? Sí, lo charlé el viernes también con el ministro de Gobierno. Lo primero que pudimos destrabar, o digamos que se generó la autorización, es que se puede empezar a pasar por la 16, algo que la gestión nos llevó seis meses. Y ahora estamos gestionando esta cuestión de vecindad, porque algo que no logramos, yo no logro, digamos, que comprendan o no voy a justificar, no logro que se entienda esta cuestión que somos una comarca, y que deberíamos tener una movilidad más fluida en toda la comarca. Si tiene que haber controles, que haya o más arriba o más abajo, pero en la comarca nos tendríamos que poder morir. Estoy en la gestión, estoy en el pedido, pero todavía no tengo una respuesta. Claro, pero si se abre el turismo, digamos, podemos recibir turistas de otras partes del país, que está viniendo gente del valle, que puede venir con el permiso nacional, puede pasar a Chubut siempre y cuando tenga alojamiento. Sí, o pueda declarar dónde se va a alocar. Claro, y no puede pasar un vecino, es realmente ilógico lo que está ocurriendo, Augusto. No, no tengo respuesta, salvo así, lo voy a decir, porque algún vecino amigo del Bolsón que me planteaba eso mismo, le dije, y sacate tu permiso turista y lo saco. Pero no debería ser el modo, ¿no? Pero por un día se puede sacar un permiso turista, digamos, alguien que quiere venir, ¿sí? Sí, sí. Y en el ítem que figura el alojamiento, que eso se deja en blanco. No, hay que declarar, o se deja en blanco o hay que declarar un domicilio. No, habría que mentir, digamos. De un amigo. Claro. Hay que declarar un domicilio. Porque yo conozco gente que está viniendo por el día del Bolsón y pone el domicilio de algún amigo, ¿no? Porque es una declaración jurada. Y vienen con el permiso de viajar. Bueno. Es ilógico, es cierto. Sí, es ilógico. O sea que si alguien, nos están escuchando en este momento, alguien quiere ir a pasar con su hijo y la familia de su hijo Nochebuena a Loyo o a Lago Puelo, sacando este permiso se puede, poniendo el domicilio, ingresa a la página y se puede. A cualquier lugar de Chubut se puede ingresar así. Bien. No importa la distancia, digamos, porque a nosotros nos cuesta, yo digo que nos cuesta entender esto porque nosotros sí tenemos incorporado este concepto de comarca, de vecindad, que vamos y venimos. Para otras autoridades que ven las cosas desde muchos kilómetros, es gente que entra a la provincia de Chubut. Entonces, no importa que haya 50 metros o una línea imaginaria que nos separa. Dicen, si entran, son turistas, saquen su permiso de turismo. Está bien. Sacamos el permiso, sacamos el permiso supuestamente para ir a comer para Navidad. Y en ese caso, porque Chubut está pidiendo también el tema del seguro. Sí, o que tenga obra social. Y si no tiene ninguna de las dos cosas, ¿el permiso no llegará? Si no tiene eso, no está saliendo. Hay que cargar la obra social o el seguro. Ahí sí que no sale el permiso. Bueno. Porque todos los que conozco declaran que tienen su obra social. Claro. O todos los que me han consultado y que sacan por un día o dos días porque tienen eso. Claro, teniendo ceros o teniendo IPROS que en la obra social provincial o una de cobertura nacional, no habría problemas. O las que paga. Claro. El que no tiene, no. Bueno. No sale el permiso. Se me ocurre, para las fiestas, ¿podemos armar las mesas ahí en el paralelo, Augusto? Y hacemos una celebración ahí con las familias. Conjunta. La verdad que, bueno, algunas cosas todavía molestan, ¿no? Pero, bueno, es verdad. Sabemos que cuesta mucho que entiendan en Rawson. El ministro de Salud, que sigue muy preocupado, según manifestó, por la cantidad de casos que hay en el Bolsón y que sigue habiendo en Bariloche, lo volvió a manifestar hace algunas horas y el ministro de Seguridad también. Así que, bueno, imagino que... Yo también les digo a los ministros que estamos preocupados porque en nueve meses de pandemia no hemos ajustado mucho el sistema de salud del noroeste de Chubut, ¿no? Que es lo que deberíamos... Lo que debería haber pasado, como sucedieron en otros lados, ¿no? Que se reforzó personal. Reforzaron, claro, claro. Que se les pague el sueldo en tiempo y forma. Y dotar a los hospitales del noroeste de Chubut con algún equipamiento mayor. O saber que en Esquel se triplicaron las camas necesarias con respiradores, ¿no? Y en nueve meses estamos más o menos igual. Igual, igual. Exacto. Se han hecho algunas mejoras menores de puertas o ventanas o algún arreglo, pero nada más. Augusto, gracias por habernos atendido. Feliz Navidad para usted, para el equipo y para toda la comunidad de Lagopuelo, por supuesto. Felicidades. Lo mismo para ustedes, que pasen una excelente fiesta. Y recordar que tenemos que cuidarnos aún mucho más. Que no dejemos de usar nuestro tapabocas y nariz, lavarnos las manos, mantener la distancia social. Y aprovecho para recordarle a todos los vecinos que en Lagopuelo es una localidad sin pirotecnia, ¿no? Así que evitemos, no usemos. Perfecto. Directamente no usamos ni puestas, ni caminita voladona, ni nada. Somos localidad libre de pirotecnia. Bien. Gracias, Augusto. Gracias a usted. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí hablábamos con el intendente de Lagopuelo, Augusto Sánchez.